Silencio total en la rinconada. ¡Listos! Arrancaron el grupo del clásico presidente de la República temporada oficial 2022. 101 años de historia viva en acción en la pista de la Catedral. El hipódromo la rinconada. Rápidamente Papá Pedro toma el comando del evento de Brother Slew. Acción en el segundo lugar para el tercero Sasset Folly. En el cuarto pistas, en el quinto Lusitano. Seguidamente el de Froyx montadito. Y Dog Sexy Go se queda en el penúltimo, último lugar para persuasión del primer al último escasos. Cinco cuerpos pasan por primera vez frente al espejo. Y los asistentes reciben con caluroso aplauso a los participantes. El comando del evento lo tiene Papá Pedro, Papá Pedro al frente. Intentará ganar de extremo a extremo en el segundo de Brother Slew. Para el tercero adentro a pistos, muy cerca. En el cuarto Lusitano. En el quinto Sasset Folly. Seguidamente Go Sexy Goal. La rusilla se queda el de Froyx. Ahí en el penúltimo, pero del primero al penúltimo. Hay escasos cinco cuerpos cerrando el grupo. Persuasión desemboca. En la recta de arriba, Papá Pedro continúa con el dominio del evento. Los parciales, los primeros cuatrocientos. En veinticinco con cincuenta y uno, los ochocientos. En cincuenta con noventa y siete, los mil doscientos. En uno dieciocho con treinta. El tren de carrera es muy cómodo. Al frente, Papá Pedro abre un cuerpo. Dos cuerpos en el segundo de Brother Slew. Para el tercero Lusitano. Del primero al tercero, cuerpo y medio. En el cuarto a pistos. Aún el misil Capriles no hace su movida. Detrás Sasset Folly. El de Froyx con Cipriano Gil esperando el momento. Go Sexy Goal se queda en el penúltimo. Último lugar para Persuasión. Se aproximan al poste de los seiscientos. Van a buscar los quinientos. La milla en uno cuarenta y cuatro. Papá Pedro mantiene el comando. En el segundo de Brother Slew. Ahora sí el de Froyx se mueve por el lado exterior. Está pasando el tercero. A pistos corre cuarto cuando desembocan. En la emocionante recta. En el presidencial dos mil veintidós. Papá Pedro con el comando. Ahora sí a pistos. Ensay una atropellada por el lado interior. Aquí en los últimos doscientos. Papá Pedro mantiene el comando en el presidencial. A pistos sigue presionando. Pero Papá Pedro lo aguanta todo. ¡Guau! ¡Qué corazón! ¡Papá Pedro! Se llevó el presidencial dos mil veintidós. En el segundo pistos. En el tercero el de Froyx. Luego de Brother Slew. Persuasión. Go! Sexy go! Lusiteno. Y Sazes Folli. En el último lugar. ¡Guau! ¡Qué querido señores! El presidencial y Papa Pedro le dan culpi a la mesa y se llevan a la mesa.